Los cuerpos de seguridad se están dando en estos momentos en batería. Instituciones del gobierno federal, la Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y la Gendarmería, así como la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, además de las corporaciones municipales de emergencia, entre ellas Protección Civil, Cuerpo de Salvavidas, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Tránsito, integran el equipo de trabajo que tiene como objetivo primordial velar por la seguridad y estancia placentera de miles de turistas procedentes de diversas entidades del país e inclusive del extranjero. Fue el mensaje de inicio del programa de seguridad y atención al turismo Semana Santa 2016, expuesto por el alcalde de Ciudad Madero, Mario Alberto Nery Castilla. Uno de los factores que ha consolidado Madero, como uno de los más importantes destinos turísticos a nivel nacional, es la seguridad, certidumbre y tranquilidad que tradicionalmente brindamos a nuestros visitantes, acompañados por supuesto del gran cálido trato que distingue a nuestra gente, y este año no es la excepción. Nos hemos preparado a fondo, a conciencia, para hacer mucho más eficiente nuestro esquema de atención y mucho más rápido nuestro tiempo de respuesta para atender cualquier eventualidad. En su intervención, el coordinador del PAD 2016 y también secretario de Finanzas Municipal, Fernando Rivera de la Torre, informó que este plan comprende ocho ejes rectores, acciones previas de mantenimiento y limpieza, logística, operación de 12 módulos de atención a turistas en playa, miramar, protección civil, seguridad, servicios médicos, servicios al turismo y estadística, y actividades culturales, recreativas y deportivas. Este plan de atención al turismo participaron todas y cada una de las secretarías y direcciones que constituyen la administración de nuestro Ayuntamiento de Ciudad Madre. Posteriormente, acudimos ante las distintas instituciones de seguridad que están en el Comité de Seguridad de nuestra zona conurbada y participaron en un plan minucioso para hacerse cargo de la seguridad de la playa Miramar en Semana Santa. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.